Hey Cortés, bienvenido al aire. Buen día, Kili, ¿cómo va todo? Bien, todo perfecto por este lado. Bueno, Seba, te llamamos por algo especial que está involucrado Cerebros Producciones, donde vos estás justamente dirigiendo, y hablamos de Gorra Play. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿De qué se trata? El nombre ya nos da un pequeño indicio, pero quizás es todo lo contrario de lo que podemos imaginar. Sí, Gorra Play es una plataforma que estamos trabajando con alguna gente de Cerebros y paralelamente también a otro equipo de trabajo, ¿no? Y lo que trata es una plataforma a la gorra, por eso Gorra Play, ¿no? Lo que busca esta plataforma es poder generar contenidos artísticos, publicarlos a la sociedad con libre acceso, pero que la gente pueda ingresar, poder ver lo que quiere, y pague según lo que crea que vale cada una de las cosas, ¿no? Bien. Y bueno, esto también viene un poquito a suplir una necesidad actual con todo este tema de la pandemia, para que algunos artistas puedan publicar sus cosas y quizás así poder conseguir rentabilidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay muchísimos artistas que hace cuatro meses, cinco meses, no generan dinero de ningún tipo. Vos decías así que habrán diferentes artistas, o sea, diferentes movimientos, o sea, que no nos vamos a encontrar solamente con quizás algo visual o ya muy clásico, ¿no? Como la música, o sea, vamos a encontrar cualquier tipo de movimiento artístico. Exacto. Exacto. En realidad son cuatro las ramas que va a abarcar. Uno es cine, danza, teatro y música, ¿no? Recitales, conciertos y demás. Bien. Esas son las cuatro ramas que vamos a abarcar. Y bueno, en realidad, también por medio de algunas alianzas, con algunas redes de comunicación, tratar de generar productos en vivo, llámese conciertos, llámese otros productos, programas, multiplataformas, también para que se emiten por la plataforma y por los medios de comunicación, ¿no? Tanto departamentales, provinciales, bueno, ahí estamos. La plataforma hoy está en una versión beta. Se está probando, estamos viendo cómo hacemos cada una de las cosas. Y el día 16, si todo sale bien y podemos cumplir con todos los protocolos correspondientes, vamos a lanzarla públicamente y ya con toda la furia, ¿no? Bien. Ahí nombrabas algo interesante, ¿no? Protocolos. O sea que dentro de lo que es la imagen, lo que se va a ver, obviamente hay que tener un cierto protocolo que tiene que ser aprobado, o distanciamiento social, dígase barbijos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Yo creo que igual en todos los sentidos, bueno, toda esta pandemia nos va a hacer cambiar a todos en todo el contexto social, ¿no? Totalmente. Y los protocolos que tenemos para cada una de las grabaciones, de las emisiones en vivo y demás, entonces se encuentran todos aprobados, simplemente lo que estamos haciendo ahora es poniendo todo a punto. Y también, bueno, queremos ver cómo relaciona la gente con todo esto, ¿no? Porque es algo bastante nuevo, que no se está haciendo a nivel mundial, que conozcamos. Lo que se hacen son donaciones, esto está bueno siempre diferenciarlo, porque no es una emoción, es que cada uno pueda pagar el valor de su entrada, pero que tenga súper claro que no está donando, sino que está pagando el contenido que está viendo, ¿no? Entonces, nada, estamos viendo cómo avanza todo esto para poder encararlo, ¿no? Estoy viendo en este momento, lo estamos viendo en dialradio.tv, aquellos que quieran observarlo, también estamos dentro de lo que es la página web ya, que dice Gorra Play, ¿ya se pueden ver cosas allí en este momento? Sí, sí, sí. Actualmente hay colgados seis, siete realizaciones, y esta semana vamos a colgar un par más, pero como te digo, estamos en versión de prueba hasta que el 16, si no me equivoco, lanzamos y junto a Jorge Magrassi, que es mi socio en todas estas cuestiones, es el que me banca, así que a esa fecha vamos a tener ya algo mucho más completo y vamos a empezar también con las emisiones en vivo. Qué bueno, qué bueno. Estaba viendo por aquí y algunos de los asociados, ¿no? Por allí aparecen algunos medios, aparece Cristian Rubio, que está dentro de lo que es musical también, y bueno, está muy bueno. Viendo por aquí también, esto se va a poder ver multiplataforma, como lo decías vos, pero especialmente por la página web, es donde uno puede hacer el aporte. Allí está, estoy viendo las opciones. Es muy interesante, Seba, el sistema. La verdad que felicitaciones por esto que están haciendo y está bueno también para que empiece a moverse el ambiente artístico, que bien lo decías vos, mucho tiempo, o sea prácticamente todo el año, sin trabajar, ¿no? Sí, a ver, a nosotros siempre toda esta parte artística, el rubro artístico, nos fascina y nos pareció muy adecuado, principalmente por esto que hablamos, mucha gente que no está pudiendo trabajar. Y también creo que tiene que ver con una forma de cambiar y con una forma de traer nuevos, nuevas formas de llegar al espectador. Y bueno, también lo que te decía, poder adecuarnos a toda esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Así que nada, ahora lo que queremos ver es cómo llega. La gente que ingresa a Borra Play y bueno, tiene muchísimas opciones para pagar desde los 100 pesos hasta los 10.000 pesos, por supuesto. Pero está buenísimo siempre aclarar esto, ¿no? Que puede verlo libremente, porque también, o sea, el arte, ahí bueno, ahí en la plataforma lo van a ver, pero para nosotros el arte cambia las vidas, genera un mensaje y no está bueno privar a nadie de que lo pueda ver. Pero siempre incentivándolo a que pueda pagar eso que está viendo, ¿no? Bien, bien lo dijiste vos y lo explicabas. En el spot que está circulando por las redes, lo dice, ¿no? O sea, esto es libre, pero, o sea, podrían, el aporte está bueno, porque, bueno, hay una producción detrás y hay un trabajo que muchos de ellos viven, justamente esto, los artistas. ¿A quiénes vamos a encontrar por aquí? ¿A gente local? ¿O vamos a encontrar cosas nacionales, provinciales, o gente muy de San Rafael y muy del sur de Mendoza, por ejemplo? Y en esta primera instancia, sí, va a ser local. Vamos a poner algunas realizaciones que, bueno, que hicimos a nivel provincial y nacional, que un poco también estamos gestionando todos estos permisos, estamos tratando de hacer todo todo como manda la ley, ¿no? Entonces, cuando terminemos todos estos procesos, a medida que vamos avanzando, van a ir viendo cosas provinciales, nacionales, y en un futuro, la posibilidad de hacer alianzas, porque, digamos, si bien esto es de Cerebros Producciones, Cerebros Producciones no va a ser el único que va a aportar, sino que van a haber otras productoras que puedan generar cosas para un replay, y, bueno, ya hablando de todo Mendoza y algunas otras provincias del país, ¿no? Estamos buscando aliados en Mendoza Capital, estamos buscando en Tucumán, en Buenos Aires, bueno, en todos los lugares donde tenemos personas afines, ¿no? Y si alguien se quiere sumar, también bienvenido, sí. Perfecto. Bueno, gorraplay.com, y después Gorra Play en todas las redes sociales. Exactamente. Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación, y buenísimo, el éxito total para ustedes, y por supuesto para todo lo que viene con Gorra Play, como un puntapié. Muchísimas gracias a vos, Kili, y bueno, nada, espero que les guste la gente.